Última prueba, último examen, detrás de una nueva ilusión y lo vas a vivir por la pantalla de Taze Sports Argentina, Guatemala, esperando el comienzo de la Copa América La presentación para nuestro compañero con los títulos más importantes, bienvenido Gastón Edul, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Hola Hernán, Ariel, un abrazo grande para todos Escalón y de vuelta sobre la fecha la Copa América vuelve a usar un partido para aprobar Por eso Nico González va a... Cuatro defensores, Marco Domínguez y Oscar Castellanos En el medio, Valentín Carboni va por las bandas habitualmente Y espera en un bloque cortísimo La tiene el ocho, quiso jugar para la... Tres minutos quince, quitamos por Taze Sports Última presentación A venir el centro, rápido, el primer palo ¡Oh! ¡El Dibu tapó gol! De Guatemala Gol de Guatemala Un centro, mitad centro, mitad remate al arco Difícilísimo para el Dibu que dio respuesta Y de rebote La terminaron metiendo arriba los guatemaltecos En el arranque del partido, los cuatro El gol de Rubio Rubín Guatemala, uno Argentina, cero Se viene Carboni, no lo pueden parar, insiste el zurdo Va Carboni, está al fondo Carboni engancha Se viene Messi buscando el empate Messi otra vez para Lautaro Lautaro para Messi Justito el cruce de Argon Y la buena pared, la habían construido Messi y Lautaro Una prueba atípica El tema es que Argentina ¡Veo a espalda! Alejandro se la robó a Messi ¡Está al gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Nuestro capitán! ¡Capitán América, Messi! Le dieron un regalo de esos que creo que en la carrera no le dieron salió mal el arquero, ahí estaba dando vueltas Messi, la recibió y con el arco libre cerquita de él, definió, la mandó al fondo, empata sale el vivo atento, le pega el arco libre, le pega el arco, por arriba, uy 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 bueno, parece una tardecita noche de regalo, a pegarle Messi, viene el centro de Messi, arriba sale el arquero y sobre todo con la defensa de la selección argentina, Valerdi, Acuna y Pesela, se quedaron fuera del banco los suplentes y ahí tenemos el primer amonestado en la selección argentina y acá sacudió un poco, había 15 seres humanos entre Messi y Nico González pero él encontró lo anticiparon, recuperó Guatemala, upa, pudo sentido, aquí es un golpe de Cardoni, en la pierna derecha bueno, muy sentido el futbolista de Guatemala eso no sale, claro, esos detalles, bueno, los detalles a Messi falta, y Targita infelizero, Julio, es el 10, se va el 0, con Messi y falta fuerza, con Molina, se viene Argentina, la tiene Molina, mete el centro termina despejando, Molina, va para Molina, se viene Argentina, centro y me gusta, centro y me gusta Molina se jugó la vida, pide el penal, no la marca el asistente, el árbitro es difícil que la vea por allí ahora si se revuelca, tocándose el estómago lo chenzo, pasado, 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 también, y la baja y está, mirá vos mirá vos en una volea de Lautaro, tremenda se lamenta el toro, se jugó la vida, el detina por adentro Messi Messi de primera para Carboni, va Carboni, se mete el final de Carboni, penal mira, va Lautaro gol argentino Lautaro Martínez, el toro de penal para darle confianza, gesto de Messi, gesto de capitán cruzado abajo, imposible para el arquero arriba la selección, gana Argentina, lo hizo Lautaro Martínez red del costado, imposible está el tercero no vale, no vale, no vale, no vale no vale, no vale, no vale posición prohibida de Messi, se lo respasa Ariel se lo se ha ido buen pase era, sí, creo que un paso adelantado estaba Messi oh Messi, el tercero, Messi está, Messi está, la pinchota por el arquero y en dos tiempos se la queda Hagen y podrá decirle a su familia le regale uno y le tape otro va la pelota para Martínez llega primero, Uca ¿qué pasó? falta, tiro libre para Argentina sí señor primero la infracción sobre Lautaro Martínez que no quiere saber nada ahora meten en el área, está atrovisario, rebote gol Oxal no vale no vale, posición prohibida bueno, mientras pita el árbitro Joe Dickerson el árbitro de los Estados Unidos final del primer tiempo en Maryland en marcha el segundo tiembro en el centro y está la tiene Carboni va hasta el fondo Carboni centro y está la pincha y el arquero con la mano se la pedía Lautaro Messi le pivó Nisandro de cabeza le queda para que le piquen al arco el intento de Morales se fue por encima del travesario salida para Argentina olfato delantero para uno de los para Lautaro lo dejó correr Nico es un golazo Nico es un golazo se lo cerraron Justito no se puede creer era un golazo de Argentina tiki tiki de un lado para el otro lo tuvo Nico González salvó Justito Morales era el tercero era un golazo de Argentina la juega hacia adentro para Messi aparece Alexis apunta Alexis desviado salida del fondo para Guatemala sin peligro la acción pero la posesión larga ahora sí le dio tiempo a Molina Fernández para Messi y esta va a ser buena al medio Lautaro al arco ¡Gol! ¡Argentina! Lautaro tiki taka toco y voy kick and run una sucesión de toques el campeón del mundo marca el tercero 21 minutos segundo tiempo la Argentina 3 Guatemala 1 Lautaro Martínez la firma del gol tal vez la puntita del pie derecho de Messi parecía estar inhabilitado aquí no hay bar y ahora viene el gol el tercero Leo la saca el gol la meta Hagen y Consiglieri ahoga el grito de gol del mejor del mundo habrá tiros paredes 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 con el revés del pie derecho para Nico que no llengan lo que más saben pelota para Messi ahora sí ahora sí Messi está gol que pedazo de gol mamita mía gol argentino gol gol lazo de Messi los dos los dos es afano con los dos es robo una pelota bárbara de Angelito Messi controló definió picándola como él sabe como tantas veces lo vimos lo hizo el 10 nuestro capitán América lo hizo Messi argentina 4 guatemal el